De Uruapan ejecutado, elementos de la Policía Michoacán localizaron esta tarde de sábado el cuerpo sin vida de un hombre al cual se le aprecian heridas producidas por arma de fuego. Además de un mensaje dirigido supuestamente a un mando de la Policía Ministerial dependiente a la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de la región de Uruapan, al respecto se logró saber que a eso de las 18 horas los vecinos de la calle privada del camino a Tejerías reportaron a la policía el hallazgo del cuerpo de un hombre con huella del líquido hemático y junto a un letrero que supuestamente involucra a un mando policíaco. Momentos después llegaron los uniformados quienes acordonaron la zona en espera de la Fiscalía Regional para que iniciara las indagatorias correspondientes y ordenaran que el cuerpo fuera enviado al servicio médico forense local para la práctica de los estudios de Rigoli y posteriormente sea identificado por sus deudos.